Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal videojuegos Party Forever. Soy Patricky y en este vídeo vamos a jugar en la categoría análisis en el modo super repaso. Así que vamos a comenzar con Cuentacubos Pro. Vamos a ver cómo nos va en este ejercicio. Vamos a empezar a ver. 19. ¡Ay, no, no era! Bueno, este son 16. Muy bien. 24. Muy bien. Vamos avanzando. 18 también. Muy bien. 17. ¡Ay, no era 17! ¡Qué mala suerte! 18. Tampoco era muy mal. Esta categoría no fue muy mal. Muy pocos puntos hicimos. 19. Vamos. Nos dio una medalla a Golds, por lo menos. Vamos a seguir a ver con él, el peso pesado pro. Vamos a ver cómo será. Este también va a ser muy complicado. Este ejercicio, Ay, no era este Este sí Este es el caracol Perfecto Acá es el ratón también También, bien Subimos a Lita ahora Si este es el Este, muy bien Si este no, me voy a jugar porque no sé Estoy muy cerca a los 400 Muy cerca a la medalla de oro en este ejercicio Si no hubiéramos cerrado el primero hubiéramos tenido la medalla de oro Pero por lo menos ganamos plata 3 Les trabamos otro objeto Ahora vamos a ir con el siguiente que es el cincelado pro Destruye los bloques para formar la figura que se indica Vamos a ver como nos va Muy bien, empezamos acertando el primero Muy bien, saltamos, seguimos Muy bien No, esto puede ser más que esto que está muy complicado este No nos dio Plata 1 No nos fue muy bien en este Pensé que nos podíamos ir mejor Vamos a ver, este es exclusión pro Vamos a ver como nos va a estar A ver si podemos lograr Alguna medalla de oro Muy bien Muy bien Ay no Vamos a ver Ay no Está llegando el lead pero no nos da para más Una lástima este Este nos fue bastante bien igual Pero no, no llegamos Vamos a tener medalla de plata Bueno y este fue Esto fue en el modo super repaso Esto fue La categoría análisis En el modo super repaso En el del juego Big Brain Academy Brain for Brain Para Nintendo Switch Espero que les haya gustado el gameplay Si les gustó Si les gustó Denle like y suscríbanse Así que bueno Sin más que decir Me despido Soy Patricky Y esto es Videojuegos Party Forever Vamos a ver retrouve Que le